¡Suscríbete al canal! Los perros que han estado salvando vidas, colaborando en todo tipo de causas necesarias, prestando todo su amor y todo su cariño para nosotros, que tengan una jubilación digna. Estos perritos después de trabajar tanto tiempo y de que ya pues merecen un descanso. Así que no lo dudes y adopta un jubilador. Los copilotos generalmente somos buenos compañeros de viaje, ¿no? Y los perros son buenos compañeros y buenos amigos de la familia. Adopta un jubilado que salva muchas vidas. Adopta un jubilado. A mí me encantan los perros. He tenido perros desde que era pequeña. Yo una vez adopté a uno callejero que vivió conmigo durante 17 años y fue, iba a decir la persona que más me ha querido, bueno, el animal que más me ha querido. Héroes de cuatro patas. Qué bonita denominación y cuánta razón tiene cuando hablamos de estos animales, de estos perros, de estos maravillosos perros que son solidarios, que son, que ayudan, que están siempre pendientes de todos nosotros, que incluso salvan vidas. Aunque hayan perdido parte de sus facultades, siguen siendo héroes de cuatro patas activos. Adopta un jubilado. Adopta un jubilado. Adopta un jubilado. Bueno, estoy encantada de estar aquí y de presentaros a Momo, que además ha sido un héroe, pero todo un héroe. Ya está en jubilación, edad de jubilación. Es que a todos nos llega la jubilación. Adopta un jubilado. Pues bueno, hemos estado con Mular y la verdad que un perro fantástico, un perro policía, un detector de explosivos y nada, ha dado toda su vida para protegernos. Adopta un jubilado. Estos perros han servido a nuestro país, en el ejército, en la policía, en la guardia civil. Ahora son mayores, necesitan un hogar. Adopta un jubilado. Hoy he tenido la suerte de conocer a un héroe de cuatro patas. Es preciosa, se llama Laika, lleva seis años trabajando desactivando explosivos y por fin ha conocido a su adoptante perfecto. Están los dos como locos. De verdad que yo os animo a que visitéis la página Héroes de Cuatro Patas y por favor, adoptar un jubilado. Hola a todos, yo tengo a Desi conmigo. La verdad que cuando la veo corretear y mover el rabo de un lado para otro con seguridad, con alegría, con felicidad, es algo que no hay recompensa. Adopta un jubilado. Los perros policía dedican su vida a ayudarnos, salvan vidas, nos protegen, encuentran personas y todo esto se lo tenemos que agradecer de alguna manera. Adopta un jubilado. Quiero que tengáis la sensibilidad de pensar no solo en adoptar, sino en adoptar a veteranos. No nos cansamos de verlos en las noticias. Cómo son héroes, cómo rescatan gente, cómo ayudan, cómo nos protegen. Adopta un jubilado. Adopta un jubilado. Héroes de cuatro patas, no se puede definir mejor el nombre de esta asociación porque los considero no solo a los perros héroes sino también a toda esa gente que se dedica a hacer felices a esos perros que tienen una jubilación. Adopta un jubilado y sé muy bien, mi amigo. Adopta un jubilado. Yo suelo trabajar para los héroes de dos patas, pero me gustan los héroes de cuatro patas. Animales que trabajan para nosotros toda la vida, pero como a nosotros también les llega la edad de jubilación y hay que premiarles. Así que adopta a un jubilado. No, a mí no, que estoy a punto. A un perro. A todos nos gusta que nos cuiden cuando nos hacemos mayores, ¿a que sí? Y a ellos qué te voy a contar. Al fin y al cabo nos cuidan durante toda su vida y hacen que nuestra vida sea mejor y ayudan mucho a los demás. Adopta a un jubilado. Eso sí, ¿ves? Adopta a un jubilado. Que adopta a un jubilado. Adopta a un jubilado. Tenéis que adoptar a un jubilado. Y te necesita. Así que, adopta a un jubilado. Os insto a que adoptéis un jubilado. Muchísimas gracias a todos. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!